La comunidad en varios sectores de la ciudad amaneció inconforme este lunes por algunas actuaciones de la empresa de servicios públicos en cuanto al suministro de agua potable. Los usuarios manifiestan que se sienten abandonados por las autoridades al permitir que esto se lleve a cabo. Nos cortan el agua, vulnerando nuestros derechos, porque tengo entendido que el agua, y eso todo el mundo lo sabe, el agua es un servicio vital para la salud, para la sanidad, para todo de los seres humanos. Nos quitan el servicio desde el día sábado en la madrugada. Bueno, está bien que uno tiene la culpa por no cancelar el recibo en la fecha estipulada, y uno reconoce que sí, hay que pagar la reconexión porque ellos tienen sus reglas, y pues si ellos no lo hacen de esa manera, pues de pronto la gente no va a ir a pagar. Pero, ¿por qué no lo hacen un día en el que elaboren no solo la parte operativa, sino también la parte administrativa? ¿Por qué en Ocaña permiten que se vulneren los derechos de esa manera, cuando uno tiene niños, abuelos, en la casa? Yo quiero saber si eso es legal, lo que ellos hicieron, si es legal lo que ellos hicieron, porque yo quiero hacer la denuncia ante la personería de Ocaña y la defensoría del pueblo. A mí no me parece justo que uno, en todo caso, va a cancelar el recibo, porque el agua la necesita todos los días. Duramos sábado, domingo, lunes, festivo, y hoy martes sin el servicio de agua, porque simplemente ellos el sábado no trabajaban. Creo que lo hacen de maldad, porque cortar el servicio el día que la parte administrativa no trabaja, porque entonces no programan la fecha para un día en tres semanas en el que ellos estén laborando. Estas denuncias han sido presentadas por varios habitantes en sectores de la ciudad que se han acercado a la empresa de servicios públicos y no han recibido respuesta oportuna.